Bueno, y el nuevo coronavirus continúa ganando terreno a nivel mundial, al punto que finalmente hoy la Organización Mundial de la Salud determinó declarar la pandemia. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión a nivel internacional, tanto en asuntos políticos como económicos? El análisis lo va a tener, y lo tiene todos los lunes y miércoles, nuestro experto, el profesor en política internacional, el profesor José Rivera. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, Mayra. Esto realmente en términos noticiosos es avasallador, y todo lo que está pasando a nivel de los distintos países también. Sí, definitivamente, avasallador, algunos podrían decir hasta niveles apocalípticos. El impacto ha sido enorme en términos de las percepciones públicas, pero sobre todo en términos de nuestras prácticas culturales. Ya estamos teniendo menos contacto entre nosotros, y eso es bien difícil para culturas que están acostumbradas a la proximidad física como nosotros, pero ya nos estamos adaptando a eso, pero obviamente también ha tenido un costo considerable en términos de prejuicio. Pero el que más afecta y el que más atención están prestando las distintas capitales del mundo es el impacto económico, sobre todo por la baja en la actividad productiva y la baja en la demanda, que entonces trae consigo unos golpes considerables a la afluencia y obviamente a la actividad económica. Claro, y no solamente baja la actividad económica, vimos por la baja en la producción en China, que lo discutimos el lunes pasado, pero también el costo de las personas que se tienen que quedar para los gobiernos subsidiar esa inactividad, el costo en productos de limpieza e higiene a nivel de las instituciones también. Y a nivel de que también los productos se han acabado o en algunos casos personas o compañías inescrupulosas han encarecido, han aumentado el precio de estos productos, sobre todo los desinfectantes, los sprays desinfectantes, los sanitizadores de manos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo está impactando esto. Claro, y a nivel político es la primera vez también que vamos a ver una campaña política en Estados Unidos y quizás acá localmente también afectada por esta nueva circunstancia donde se suspenden actividades multitudinarias. Tenemos varios congresistas y políticos también infectados. Eso es así. Y ahí está la cosa. Otro de los cambios es las actividades multitudinarias. No vamos a ver mitines políticos probablemente. En algunos casos eso puede ser un gran alivio, sobre todo con los tapones y la gente que se concentra ahí. Pero ciertamente vamos a experimentar un cambio, un cambio venidero en lo que el COVID-19 se asienta y toma quizás un lugar muy parecido, muy paralelo al de la influencia con el que vamos a vivir con este año tras año por temporadas. Esta tarde el presidente Donald Trump realiza un mensaje, ya ellos aprobaron a nivel federal una cantidad de dinero, pero vimos que Canadá también hizo lo propio, asignar mucho dinero para trabajar con él. ¿Qué piensas va a pasar o qué va a decir el presidente? Bueno, el presidente, independientemente de lo que pensemos de él, él es el presidente de los Estados Unidos y necesita mostrar liderato y necesita proyectar en términos de las percepciones públicas que él está, como dicen en inglés, on top, encima de las cosas, encima del asunto. Y en ese sentido también una prueba de eso debe ser el desembolso considerable de dinero para tratar entonces de atajar, atemperar, quizás soliviantar y amortiguar el impacto de esto. Algo que quería decir en un momento dado y que se me olvidó, es importante que a nivel federal se considere implementar la regulación de licencia por enfermedad que no se implementa, los estados sí lo implementan pero no a nivel federal, para tratar entonces de quizás en ese sentido ofrecer licencia por enfermedad pagadas para que la gente se quede en sus casas y recordando también que los avances tecnológicos permiten, por lo menos en alguna porción de ese trabajo, el trabajo remoto. Claro que en ese sentido esta situación, esta pandemia incluso va a cambiar legislación, la forma en que de ahora en adelante podremos incluso realizar nuestro trabajo. Claro que sí, esos efectos los veremos en el mediano y en el largo plazo, en el largo plazo, al mismo tiempo que veremos cuál es la efectividad de los distintos gobiernos en responder a esta pandemia. Tengo en mente obviamente a Irán y a Italia, así como los Estados Unidos. Pues profesor, el lunes próximo mucho tiempo que vamos a continuar hablando de este tema. Claro que sí. Seguirá por ahí todavía el coronavirus. Muchísimas gracias, continuamos con más y David.